Ahora vamos, Libro de Romanos, Libro de Romanos, Romanos capítulo 11, Libro de Romanos capítulo 11 y del capítulo 11 vamos a leer el verso 33 y dice así la palabra del Señor Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿o quién fue su consejero? ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas A él sea la gloria por los siglos. Amén Oramos Mi amado Señor te damos gracias Muchas gracias Señor por darnos este privilegio De poder venir en esta noche Señor a estar delante de tu presencia Hemos traído sacrificio de alabanza Señor con nuestros labios que glorifican tu nombre Señor Y ahora venimos Señor y estamos preparados para escuchar tu palabra Ahora rogamos envíes tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo Llene nuestro corazón, llene nuestro corazón, se abra los ojos de nuestro entendimiento Y nosotros comprendamos tu perfecta voluntad Danos luz espiritual y gracias Señor Oído para oír lo que tu Espíritu hable en esta noche a nuestras vidas Padre gracias Muchas gracias Muchas gracias te damos por todas las cosas En el nombre de Jesucristo Amén Y amén Tomamos ansia Gloria al Señor Y el apóstol Pablo Él dice ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió? Porque entender la mente del Señor No es lo mismo que decir Tenemos la mente de Cristo Porque tenemos la mente de Cristo Escúcheme bien lo que le voy a decir Tenemos la mente de Cristo Porque estamos dentro del cuerpo de Cristo Y ese cuerpo tiene una cabeza que tiene la mente de Cristo Como pertenecemos a ese cuerpo Tenemos la mente de Cristo Entonces ¿A dónde voy con esto? Para que no, cuidado, tengo la mente de Cristo Cuidado, como que somos los superpoderosos No, tenemos la mente de Cristo Porque estamos dentro del cuerpo de Cristo Por eso es que tenemos nosotros la mente de Cristo Y vamos siendo renovados en nuestro entendimiento Hasta que alcancemos la plenitud del conocimiento De la mente de Cristo Y de lo que es Dios Ahora, acá dice ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Por qué dice quién entendió? Porque hay cosas que el hombre natural no la puede entender ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué tiene que sufrir el justo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hay cosas que solamente están escondidas En la mano del Señor ¿Por qué tiene que sufrir? No tiene que, no tendría que partir e irse ya ¿Por qué tiene que estar sufriendo? Y cada vez peor y cada vez peor Y hay respuestas que no se pueden dar Yo no las puedo dar Porque no las sé No sé ¿Por qué está sufriendo? No lo sé En una oportunidad Yo dije lo mismo Dije Señor ¿Por qué tiene que estar sufriendo la persona? Y es como que algo me dijo ¿Qué quieres? Que le haga la eutanasia Entonces hay que esperar Que el cuerpo se vaya desgastando Y llegue al final de sus días Pero hay preguntas Que nosotros no tenemos la respuesta Yo no lo sé No me voy a hacer el sabión No, sí, yo sé Porque nosotros tenemos que entender Que tenemos que hablar lo que sabemos Y lo que no sabemos Mejor digamos No lo sé No sé Y cerremos la cuestión ahí Porque lo vamos a averiguar Vamos a buscar una revelación De parte del Señor Que podamos entender Vamos a ver Pero no querer hablar lo que no sabemos Y explicar ni lo que entendemos Por eso el apóstol Pablo Él dice ¿Quién entendió la mente del Señor? Entonces alguien puede decir No, no, yo entiendo Usted ni sabe lo que es la mente del Señor No sabe La profundidad La altura La anchura La longura Lo que Dios Es algo infinito Algo que en la mente del hombre natural No va a poder entender Va más allá De lo que su razonamiento Puede, hermano Alcanzar muchísimo más allá Por eso cuando dice En el verso 33 Oh, profundidad De la riqueza De la sabiduría Y de la ciencia De Dios Cuán insondables Son sus juicios Es como que se para Delante de un abismo Y mira para abajo Y dice Oh, profundidad Profundidad Cuán insondable Profundidad Se para en un abismo Y mira para abajo Y dice No, no, no sé No se ve el fondo Porque es insondable Es algo que Es tan profundo Que no se puede alcanzar el fondo Es algo que no puede ser comprendido O entendido Por ser misterioso Difícil E impenetrable La profundidad que tiene Nosotros hemos tenido en las noticias Esto triste Del titán Titán sumergible Que implosionó En la profundidad del mar Porque cuando más abajo Se va penetrando A las profundidades Entonces hace más presión El agua Más presión No explota Implosiona Es decir Para adentro Hace una explosión Que como una latita Se absorbe para adentro Y se destruye Implosionó ¿Por qué implosionó? Por la tremenda profundidad Y el peso Que tiene encima Entonces usted piense Lo que sería Descender en las profundidades De la ciencia Y de la sabiduría De Dios Si podríamos nosotros Soportarlo Si el hombre común Podrá soportarse Vuelve loco Porque es algo Como que Que no puede entender ¿Sabe lo que es Los misterios de Dios? Nosotros apenas Estamos conociendo Los misterios del hombre Los misterios de la obra De Dios con el hombre Pero usted salga Del hombre Salga de la tierra Y vaya a las profundidades De Dios Insondable Como los hombres Ellos quieren Explorar el espacio Y quieren ver más allá Y no entienden No logran Llegar a las profundidades Del espacio Del espacio El espacio Que lo creó Dios Imagínese de Dios Intentar entrar En las profundidades Del conocimiento Y de la ciencia De Dios El apóstol Pablo Dice Cuán insondable Insondable Es tan profundo Que no se puede No se puede Alcanzar el fondo Insondable No puede ser Conocido Comprendido Por ser algo Misterioso Difícil E impenetrable Es decir Demasiado profundo El salmista dijo Demasiado maravilloso Para mí Cuán insondables Son sus caminos Demasiado maravilloso Para mí Yo no los puedo Entender Se va a mi mente No puede captar No puede percibir Tamaña grandeza De lo que es Dios Usted intente con su mente Qué tan grande es Dios Y le falta mente Para querer manifestar O mostrar Qué tan grande es Es inmenso Vas más allá De nuestra imaginación Mucho más allá Y los misterios de Dios Nosotros conocemos Los humanos La creación del hombre Lo terrenal Pero qué de lo celestial Qué de lo celeste Qué de las otras cosas Que hizo Dios Dios no solamente Hizo al hombre Lo formó Lo puso No solamente Creó la tierra La formó No solamente Él ordenó la tierra No Hay otras cosas Que él también hizo Son insondables Nuestra mente Saldría del lugar Porque no No podíamos comprender Por eso el salmista Dice Oh profundidad De la riqueza Y de la sabiduría Y de la ciencia De Dios Cuán insondables Son sus juicios E inescrutable No se puede escrutar Sus caminos No se pueden ver No se pueden ver Nosotros vamos Aprendiendo Y entendiendo Ciertas cosas En parte Conocemos En parte Conocemos Y en parte Entendemos Pero cuando venga Lo que es perfecto Entonces conoceremos Tal cual Como hemos sido conocidos Pero ahora Conocemos Las cosas en parte Entonces miramos a Dios Y decimos Qué tan grande es Dios Porque los cielos Cuentan la gloria de Dios Cuentan Miramos la grandeza De los cielos Y decimos Qué tan grande es Dios Si los cielos Es así La profundidad de los cielos La anchura de los cielos Entonces Qué tan grande es el que lo creó Qué tan grande es Dios Nuestra mente se va No podríamos comprender Apenas estamos Percibiendo Y recibiendo Lo terrenal Lo humano Lo que Dios Nos revela Mediante su palabra En la forma de vida Que nosotros Tenemos que vivir Para que Dios Nos bendiga En esta tierra Y prepare nuestra vida Para su servicio Y luego Volvemos al cielo Con él Entonces Vamos a conocer Las cosas Como son conocidas Por ahora La miramos de lejos Hablamos de la ciudad Celestial Hablamos del cielo nuevo De la tierra nueva Y somos como los profetas Del antiguo testamento Lo miramos de lejos Y lo saludamos Hablamos de la tierra nueva La miramos de lejos La saludamos Como aquellos Saludaban las promesas Que nosotros alcanzamos Pero nosotros saludamos Más allá Aquella ciudad celestial Que nos espera Y la saludamos Ya vamos a llegar Estamos de camino Ya vamos a llegar Subimos en el barco Perfecto Tenemos buena dirección Ya vamos a llegar Y la saludamos De lejos Con la esperanza Que vamos a estar Un día en su presencia Entonces hay cosas Que nosotros Con nuestra mente No vamos a poder entender Por eso Nosotros necesitamos Andar por fe No por vista Si nosotros Andamos por vista Vamos a vivir Tropezando Vamos a hacer Como hizo Azab Tropezó Viendo la prosperidad De los impíos Un hombre de Dios Un vidente Un cantor Un padre Que tenía hijos Que cantaba Él tropezó También Miró la prosperidad De los impíos Y dijo Mis pies Casi se deslizaron Porque se puso A mirar Donde no tenía Que mirar Por eso Por qué no miró En David Por qué no miró A los hombres Que buscaban a Dios Por qué no miró A los hombres Que se consagraban Al Señor Por qué tuvo que mirar Justamente a los impíos Que acaso No vio La prosperidad De Job Como Dios Lo prosperó Por qué no poner La vista en Job En lugar de poner En los malos Ponga la vista En los buenos No en los malos No se copie De los malos Copiese De los buenos Dios nos lleva Nos va preparando Nos va iluminando Y va trazando Un camino Por donde nosotros Tenemos que Tenemos que marchar Nos ha dado la fe Y nos da la palabra De Dios La fe y la palabra De Dios Va a formar en nosotros En la obediencia A su palabra Un carácter El carácter de Cristo Para que alcancemos Una estatura espiritual En esta tierra Hasta el tiempo Que marchemos A nuestra ciudad celestial La cual Nosotros La saludamos De lejos Entonces Pablo Habla De la sabiduría Que proviene De Dios Y del plan Perfecto De Dios Porque los planes De Dios No pueden ser Entendidos Por mente Humana No pueden ser Entendidos Es como La salvación Si Dios Le hubiera dado A los hombres Que ellos vean La manera Como salvarse Los hombres Se hubieran Vuelto Fuera de sí Porque no hubieran Buscado No hubieran Encontrado La manera Si no Ya sabemos Cómo vamos A salvarnos Vamos a cumplir Todos los mandamientos Paso por paso Y es algo imposible Para el hombre natural Que lo pueda hacer Un hombre Que proviene De aquel Primer Adán Es imposible Que lo logre hacer Entonces Si le hubiera dado Que los hombres Alcancen la salvación Por sí mismos Cierto Que hubieran Fracasado Entonces ¿Qué hizo Dios? Dios hizo Y trazó Un plan Inimaginable Para los hombres Por eso Cuando Jesús Reveló El plan de Dios Para entrar Al reino De Dios Un hombre Se asombró Y un hombre Dijo No puede ser ¿Cómo? ¿Cómo voy a tener Yo que entrar De vuelta En el vientre De mi madre? Porque tengo Que nacer De nuevo No Eso es algo Imposible Porque Jesús Le dijo Que el que no Naciere de nuevo No puede entrar En el reino De Dios Entonces ¿Qué hombre Iba a planificar Algo Que para que Entre al reino De Dios Tiene que nacer De nuevo Eso es una locura Bueno Esa locura Para los hombres Son las verdades De Dios La mente No puede entender Nacer de nuevo Es imposible ¿Cómo nacer De nuevo? Sin embargo Es lo que Dios Hace en los que Creen Los que creen Dios le da Una muerte Y un nuevo Nacimiento Y son criados Según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Para servirle Creen Mueren Con Cristo Sepultado Con Cristo Resucitado Con Él Para hacer Una vida Nueva La vida Que Dios Le ha dado Una vida Espiritual Han muerto Y han nacido De nuevo Conforme a la palabra Que Jesús dijo ¿Para qué nacieron De nuevo? Para entrar Al reino De Dios Entonces La mente Humana No puede Captar eso Así que Es un plan Perfecto De Dios De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Así que Es un plan Perfecto El plan Perfecto De Dios Para salvación Mediante muerte Y nuevo nacimiento Ese es el plan De Dios A ningún hombre Se le hubiera Ocurrido eso Solo a Dios Solo a una mente Superior Por eso es que El salmista Mejor dicho Romano El apóstol Pablo Él dice Oh profundidad La verdad que Esto es algo Tan profundo Es tan Es tan vasto Que ¿Quién podrá Entender La mente Del Señor? ¿Quién será Aquel que pueda Llegar a entender? ¿Quién entenderá La mente Del Señor? Y luego dice ¿Ustedes saben Alguno que Que le haya Aconsejado ¿Quién fue Su consejero? ¿O quién le dio A él primero Para que Le fuese Recompensado? Y luego El apóstol afirma Porque de él Por él Y para él Son todas las cosas Así que Todo es de él Todo es de él Así que Todo es por él Todo es por él Así que Todo es para él Todo es para él Por eso dice Profundidad De la sabiduría Y de la riqueza Insondable Inescrutable Insondable Inescrutable Porque hay cosas Que salen Fuera de la De la razón Fuera de la razón Lo que el apóstol Pablo Explicó Acerca de Israel Era como que Estaba fuera De la razón Cuando dijo A Israel Dios Lo sujetó Debajo De desobediencia ¿Cómo que Dios lo va a sujetar En desobediencia? ¿Cómo que Dios lo va a llevar Que sea un desobediente? Eso está fuera De la razón Si la obediencia Pertenece a Dios Eso es verdad Dios a nosotros Nos dio una fe Que va ligada Con la obediencia Si es La fe genuina Del Señor Va ligada Con la obediencia A lo que Dios dice Si es una fe Muerta Es una fe Que dice Que cree Pero que no tiene obra Pero la verdadera fe Tiene Cree Y tiene obra Es decir Oye Lo que el Espíritu Habla y dice A la iglesia Y obedece Porque va Más allá De su propio sentimiento Mucho Pero mucho más allá Entonces El apóstol Pablo Justamente tenía Que mostrarle A los gentiles La salvación De Israel Y el plan de Dios Por eso Decimos que Los planes de Dios Cuando los Los hombres lo examinan Dicen No puede ser No puede ser Como que el hombre Va a morir Y va a nacer de nuevo No puede ser Ve lo que es la razón Ve lo que es la razón Como que el hombre Va a nacer de nuevo Que tengo que Meterme devuelto En el vientre de mi madre Para poder volver a nacer No puede ser Ve lo que es la razón Por eso nosotros hablamos De despojarnos De nuestra razón Y mediante la fe Tomar toda la palabra De Dios Así como él la dice Sin cambiarla Sin cambiarla Y sin modificarla Cuando Jesús Fue la cena Del último día La Biblia dice Que él tomó pan Lo partió Y dijo Este es mi cuerpo Y se lo dio Y luego tomó la copa Y dijo Esta es mi sangre Y se la dio Él dijo Que era eso Y si él lo dice A los que son de fe Eso es Por eso tiene que ver La fe El razonamiento Lo lleva para otro lado Una cosa es el razonamiento Pero a mí me parece Y la ciencia Según la ciencia dice No importa lo que digan Los científicos A mí A mí No me interesa Me interesa lo que dice Dios Y yo le creo A lo que dice Dios Antes que a lo que dicen Los científicos Pero los científicos Saben Sí Dios sabe más Pero ellos tienen sabiduría Pero la de Dios Viene de lo alto De arriba Porque la terrenal Es una sabiduría El animal Es una sabiduría Y la diabólica Es una sabiduría Tres sabidurías Que no sirven para nada Porque la verdadera sabiduría Que da vida al hombre Es la sabiduría Que viene de lo alto La sabiduría Que viene de Dios Del Señor Por eso cuando Nosotros leemos El verso 25 De este romano Capítulo 11 El apóstol Pablo Dice así Porque No quiero hermanos Que ignoreis Este misterio Por eso Nosotros decimos Insondable Inescrutable Es decir Que no puede ser Comprendido O conocido Por ser misterioso O difícil O impenetrable Es un misterio Que si Dios No lo declara Nadie lo puede entender Es un misterio Es algo que está vedado Es algo que está tapado Cubierto Los hombres lo miran Y no lo pueden entender Solamente por revelación De Dios Se corre el velo Entonces nosotros Podemos mirar Si no, no Si no, no Si no es por revelación Hay cosas que nosotros No lo vamos a entender No vamos a percibir Entonces dice el apóstol Porque no quiero hermanos Que ignoreis Este misterio Es algo que Dios Tuvo escondido Es el plan de Dios Ya lo trazó Dios lo trazó Para que sea de esta manera De esta manera Porque no quiero hermanos Que ignoreis Este misterio Para que no seáis Arrogante En cuanto A vosotros Mismos Para que No seáis arrogante Es decir No seáis Altanero El sentimiento De superioridad Que tiene una persona Que es arrogante El arrogante El soberbio Y el altanero Son parientes Estas tres cosas Arrogancia Altanero Y soberbio Son parientes Quiere decir Que estas tres cosas Son parientes Que tienen que ver Con el sentimiento De superioridad Frente a lo demás Porque él piensa Que es mejor Que el otro O ella piensa Que es mejor Que el otro Entonces nosotros hablamos De lo que es la salvación Que la salvación Es por fe No es por obra Y si la salvación Es por fe Y no es por obra No tiene que ver Que usted no haya hecho Ciertas cosas Yo nunca tomé café Hermano Yo tomé mucho mate Cocido Le puedo decir Y cuál es el problema Tomar café O mate Cocido ¿Qué tiene que ver? La salvación No tiene que ver Con las obras Sino que tiene que ver La salvación Con la fe Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Sin fe Necesitamos fe Para ser salvos Y esa fe Que Dios mete Dentro de nosotros Es una fe Que va ligada A la obediencia Porque es una cosa De conocimiento Y otra cosa de fe Una fe Que va ligada Con la obediencia Que cuando le llega El conocimiento De la voluntad de Dios Va a la práctica De ello Y comprueba Que la voluntad de Dios Es agradable Y es perfecta Así es esa fe El conocimiento Es simplemente Conocimiento Ah no Si yo ya lo sé Pero lo practica hermano No Algún día Ah pero lo sabe Pero no lo practica Entonces eso Habla de una falta De fe Tiene conocimiento Pero no tiene fe Y quiero decirle Que el conocimiento No salva Salva la fe La fe En lo que Dios dice Y esa fe No el conocimiento Lo lleva a recibir El conocimiento De las cosas Que son de Dios Y lo lleva a la práctica Sin embargo El conocimiento Sin fe Es un conocimiento Como la fe muerta No tiene vida Es decir No produce No hace nada Conoce todo lo que La Biblia dice Pero hace todo lo contrario Entonces ¿Dónde está la fe? No hay fe Si pero yo me conozco La Biblia de tapa a tapa Si pero hace lo que quiere Y no lo que dice Dios Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre un incrédulo Y alguien que tiene conocimiento Y no tiene fe? Ninguna Los dos Se van al infierno Los dos se van al infierno Derechito ¿Por qué? Porque este tiene conocimiento Pero no cree El conocimiento nos salva Y el otro No tiene conocimiento Pero tampoco cree Así que juntitos Se van los dos Al mismo lugar Los dos Por eso La fe que ha depositado Dios En el corazón De los que han creído Los lleva No solamente A decir que creen Sino los lleva A tomar el conocimiento De lo que Dios dice Y de ahí A la práctica De lo que Dios dice Manifestada En obra Lo que él escucha Y esas obras Llevan gloria Y honra Y alabanza Para Dios Entonces ¿Qué tenía que hacer El apóstol Pablo? Revelar un misterio Y dice así Porque no quiero hermano Que ignore este misterio Por eso él habla De la profundidad De la riqueza De la sabiduría De la ciencia De Dios Que es insondable Como diciendo Mire ustedes Tienen que entender O aunque no lo entiendan Recibanlo por fe Así como se los entrego Porque esto es así No porque ustedes No crean No va a ser así Esto sigue siendo De esta manera Esto sigue siendo De esta manera Porque no quiero hermanos Que ignoreis Este misterio Para que no seáis Arrogantes En cuanto a Vosotros mismos Que ha acontecido A Israel Endurecimiento En parte Hasta que haya entrado La plenitud De los gentiles Y luego Todo Israel Será salvo Como está escrito Vendrá de Sion El libertador Que apartará De Jacob La impiedad Porque ¿Qué hacían Los gentiles Que habían creído? Despreciaban A los judíos Que no habían creído En el Señor No esos pecadores Malos No aquello Y el apóstol Pablo dice Acá hay un misterio La sabiduría de Dios Es tan grande Que ustedes no se dan cuenta Que eso que hizo Dios Eso que permitió Dios Que sea así Tiene un plan Eso está dentro Del plan de Dios Y alguien podría decir ¿Y cómo puede ser Que esté dentro Del plan de Dios Que no crean? ¿Cómo puede ser? Bueno Por eso estamos hablando De una sabiduría Que viene de arriba Que es superior Por eso estamos hablando De la profundidad De la sabiduría Y de la ciencia Y del conocimiento De Dios Para que nosotros No queramos ir Más allá De lo que Dios dice Si Dios dice Que esto lo hizo así Usted créalo Es como cuando nosotros decimos A los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Y alguien dice Sí, las cosas buenas Pero las cosas malas No ¿Quién le dijo a usted Que las cosas malas no? Cuando dice todas Entran las buenas Y las malas Las malas también Entonces nosotros miramos Lo malo que le pasó a Israel ¿Qué le pasó? Estaban endurecidos La Biblia dice A lo suyo vino Y lo suyo no lo recibieron ¿Cómo puede ser? Vino a lo suyo Y lo suyo no lo recibieron Estaban endurecidos Lo rechazaron Israel como nación Rechazó a Jesús Muchos creyeron Pero un montón La mayoría Rechazó al Señor Y si nosotros le decimos Que ese era un plan de Dios La mente humana dice No puede ser No puede ser ¿Cómo Dios va a permitir Que pase eso? ¿Cómo Dios va a permitir? No, no Dios no permitió Lo hizo Endureció el corazón de Israel No es que lo permitió Lo hizo Endureció el corazón de Israel Para que no crean Para que lo rechacen Porque el plan de Dios Es perfecto No solamente quería salvar A Israel Sino a todo el mundo Por eso en el Evangelio declaran Y de tal manera Amó Dios Al mundo Israel era amado de Dios Y es Amado de Dios Israel Tiene promesas De parte de Dios Tiene promesas Aunque usted lo ve Endurecido Aunque él sea enemigo De los cristianos Y seamos nosotros La causa De la enemistad Con el Evangelio Sin embargo Israel Es el pueblo Escogido De parte de Dios Y Dios lo mantiene ahí Y la Biblia dice Que es tan maravilloso El plan de Dios Que ha hecho Que por su negación De Cristo Que ha hecho Que por su rechazo De Cristo Que por haber Negado a Cristo Y cuando ello El Evangelio Se vuelque a los gentiles De tal manera Que cuando el último gentil Entre Vuelva esa bendición De vuelta a los judíos Y todo Israel Sea salvo Ese es el plan de Dios Pero la mente humana No lo puede entender Por eso Pablo dice Que es un misterio Porque no quiero hermano Que ignoreis Este misterio Es un misterio Para que no seáis Arrogantes Soberbia En contra De los judíos Es el pueblo Escogido Si pero lo rechazaron Tiene razón Pero es el pueblo Escogido De Dios No puede ir En contra De la elección De Dios Que Dios sea El que lo ponga En costado Él Pero usted y yo No No seamos Arrogantes Soberbios Sintiendo no Que somos mejores Que ellos Porque eso es La arrogancia La soberbia El sentimiento De superioridad Frente a los demás Nosotros somos mejores Somos superiores Somos superiores Porque no quiero hermano Que ignoreis Este misterio Para que no seáis Arrogantes Soberbios Altaneros En cuanto A vosotros mismos Quiero decirle Ha acontecido A Israel Endurecimiento En parte Hasta Que haya entrado La plenitud De los gentiles Porque ese es el plan De Dios Salvar a los gentiles Por eso Dios Lo endureció Por eso Dios permitió Que se le quede El velo Como Moisés Ponía un velo Sobre su rostro Para que el pueblo No vea su gloria Así Dios Puso un velo Sobre el rostro De ellos Para que no vean La gloria De Dios En Cristo Entonces no ven La gloria De Dios En Cristo Entonces no lo pueden Recibir Pero ese es el plan De Dios Ese fue el plan De Dios Si Dios no hubiera Trazado ese plan Israel sería salvo Y nosotros perdidos Pero el plan De Dios Es tan perfecto Dios es un ser Tan maravilloso Y tan amoroso Por eso Hemos estado Viendo Lo que decía El salmista Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Vimos lo que decía El salmista Bendice alma mía Al Señor No te olvides Toda la bondad Que hizo Dios Con vos No te olvides Cuando te levantó Del polvo No te olvides Cuando alentó Tu corazón Cuando desmayaba No te olvides Cuando estaba a punto De morir Y te salvó No te olvides De todos sus beneficios Y si usted sigue Enumerando Enumerando Si usted agarra una hoja Agarra una hoja Y empiece a anotar Todo lo que Dios hizo Con usted Va a ver que le va a faltar Papel Para seguir escribiendo Le va a faltar papel De todas las bondades Usted mira así Parece como que no hizo nada Empiece a anotar Y va a ver Como va a ir retrocediendo 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 Y va anotando 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 Entonces ese recuerdo De lo que Dios hizo con usted Lo va a traer a usted Que usted venga con alegría Que sea uno de los que diga Yo me alegré Con lo que dijeron A la casa del Señor Iremos Vamos a la iglesia Hermano Vamos hermano A la iglesia Alabar a Dios Y entra a la casa del Señor Con cántico de gozo Y de alegría Por eso el apóstol Pablo Dice Este es un misterio Dios segó Dios segó el entendimiento De ellos Dios lo segó A los israelitas Es diferente A lo que el diablo Segó el entendimiento De los incrédulos Para que no le resplandezca El evangelio De la gloria De Cristo Al gentil Pero a Israel Dios puso el velo Hasta que entre El último gentil El trabajo sobre Israel Y diremos Entró el último gentil Cristo viene Entró el último gentil Entra el último gentil Y un pueblo Vuela al cielo Con el Señor Entonces se abren los ojos De los israelitas Del judío Para entender Y van a decir Jesús Es el Señor Ahí se va a quitar el velo Porque no quiero hermano Que ignoréis este misterio Para que no seáis arrogantes En cuanto a vosotros mismos Que ha acontecido a Israel Endurecimiento en parte Hasta que haya entrado La plenitud de los gentiles Y luego Todo Israel será salvo Como está escrito Vendrá de Sion El libertador Que apartará De Jacob La impiedad Cuando creen Entonces la impiedad Su pecado Es limpiado Por la sangre Del cordero Cuando nosotros leemos El verso 22 De este romano Capítulo 11 Dice así Mira pues La bondad Y la severidad De Dios La severidad Ciertamente Para con los que Cayeron Cayeron De donde Los que cayeron Es decir De un lugar Cayeron Hay un pasaje En la Biblia Donde dice De la gracia Habéis caído Pero cuando Habla de la gracia Habéis caído No es porque Cayó En alguna falta En algún pecado Cayó De la gracia Eso no es Caer de la gracia Caer de la gracia Es dejar De creer Es no Creer En el salvador Y por qué Cayeron ellos Porque no tenían Fe Y no creyeron En el Señor Por eso es que Israel cayó Entonces el apóstol Dice Miren que Dios Es bondadoso Pero que también Dios es severo Mira pues la bondad Y la severidad De Dios La severidad De Dios Ciertamente Para con los que Cayeron Así que Dios Es severo Para con los que Dejan de creer Es severo Dios Para con los que Dejan de creer Porque si Dejan de creer Entonces dejan De creer En el sacrificio De Cristo Entonces se pierden No hay forma De que se salve Mira pues La bondad Y la severidad De Dios La severidad Ciertamente Para con los que Cayeron Pero la bondad Para contigo Si permanecieses En esa bondad Entonces ¿Cómo nosotros Entramos a la bondad De Dios? Por medio de la fe La fe Nos llevó A alcanzar La bondad De Dios Siendo Jesús La verdadera Oliva La verdadera Vid Siendo Jesús Lo verdadero Nosotros Que éramos Una rama Extraña Porque no Pertenecíamos Al pueblo De Israel Dios nos tomó Nos escogió Nos tomó ¿Y qué es lo que hizo? Nos injertó La verdadera Oliva Que es Cristo Y si ahora Nosotros respiramos Es porque Él nos hizo respirar Y si ahora Damos gloria a Dios Es porque Él nos ha dado vida Nos dio vida Dios juntamente Con Cristo Por eso venimos Alabamos Glorificamos Exaltamos Su nombre Nos dicen Locos Que estamos Fuera de sí Fanáticos No nos interesa Sabemos A quién Estamos sirviendo Sabemos A quién adoramos Sabemos A quién adoramos No pueden llegar A decir Vos también Vas con esos Locos Sí Bendita locura Ojalá Vos también Te contagies Y te vuelvas Loco como yo Porque las cosas De Dios Para el mundo Son locura Como el mundo Para los que son De Dios Es locura También Mira pues La bondad Y la severidad De Dios La severidad Ciertamente Para los Con los que Cayeron Severo Pero la bondad Para contigo Si permanecieses En esa bondad En la fe Pues de otra manera Tú también Serás cortado Así que si deja De creer Usted también dice Va a ser arrancado Y aún Ellos Que fueron cortados Si no Permaneciesen En incredulidad Y creen Serán Injertados Pues poderoso Es Dios Para volverlos A injertar Así que tiene que ver Todo con Con la fe Todo tiene que ver Con la fe Con lo que Dios Ha metido Dentro de nosotros Una fe Que nos lleva A entender Lo que el hombre Natural No puede entender Una fe Que nos lleva A ponernos A la par Del apóstol Pablo Y decir Juntamente con él Oh profundidad De la riqueza Y de la sabiduría Y de la ciencia De Dios Y miramos para abajo Cuán insondable Son insondables Sus juicios E insondables E inescrutables Sus caminos Nos ponemos a la par De él ¿Por qué nos ponemos A la par Del apóstol Pablo? Porque justamente Como a Pablo A nosotros Nos fue dado Una fe Que nos trajo Salvación Como a Pablo Nos fue metida La fe Dentro de nuestro corazón Para que confiamos Y esperemos En Dios Por eso el apóstol Pablo En el libro de Hebreos Capítulo 10 Verso 35 Dice lo siguiente Y con esto Ya finalizamos Dice así Hebreos 10 Verso 35 Dice el apóstol No perdáis Pues Vuestra Confianza Llegó hasta acá Mire todo el tramo Que hizo Desde que conoció A Cristo Mire por las peripecias Por eso es necesario Que usted haga memoria De la ayuda de Dios Por las peripecias Por las cosas Que pasó Del tiempo Que creyó Hasta hoy La hubieran destruido A no haber estado El Señor Por usted Ayudando Confortando Alentando Entonces tiene que hacer Memoria Mirar para atrás Y no perder Esa confianza Que tenía De un principio Si Dios Lo ayudó En el momento Más difícil Cómo no le va a ayudar Ahora Cómo no le va a ayudar Entonces Pablo dice No perdáis No perdáis Pues Vuestra confianza Que tiene Grande Galardón Porque Os es necesaria La paciencia Esperar en el Señor Esperar en Dios Porque es necesaria La paciencia Para que Habiendo hecho La voluntad De Dios Os tengáis La promesa Porque Aún un poquito Y el que ha de venir Vendrá Y no tardará Más el justo Vivirá Por fe Y si retrocediere No agradará A mi alma Y luego dice Pero Nosotros No somos De los que Retroceden Para perdición Sino de los que Tienen fe Para preservación Del alma ¿Cuántos tienen fe? Esa fe Esa fe es para Preservación Del alma Es para Nuestra salvación ¿A quién Tengo en los cielos? Sino a ti Sino a ti Y tú Me recibirás En gloria Por eso Mis amados Amados ¿Cómo no ¿Cómo no adorar Al Señor? ¿Cómo no Alabar Su nombre? ¿Cómo no Glorificarle? ¿Cómo no Darle gracia? ¿Cómo? ¿Cómo no Hacerlo Con tanta bondad Que Dios Ha hecho Para con nosotros? Cierre sus ojos Un momento Cierre sus ojos Y oramos Mediten Las cosas Que Dios Ha hecho Por usted El salmista Dice Bendice Alma mía Al Señor No te olvides De ninguno De sus beneficios Él es quien Perdona Todas tus iniquidades El que te sana De todas tus delencias El que rescata Del hoyo Tu vida El que te corona De favores Medite Y piense ¿No es digno Dios De ser adorado? ¿No es digno De Dios De ser glorificado? ¿No se merece Gloria Honra Y alabanza? Dele gloria A Dios Él es digno De alabanza Dele gloria A Dios Abra sus labios Glorifique Su nombre Dele gloria Al Señor Exáltele Digno Es de toda gloria Honra Alabanza Y honor Bendito Sea tu nombre Te alabamos Señor Alabamos Tu nombre Padre